Qué bonito pinche audio VK de bares, me da echarme una de esas. ¡Vámonos con más música! Las pinches rolas simoneras, a ver si la baila el pinche simonéi. ¿Se acuerda de esas pinches rolas simoneras? ¡Que suene! ¡Raulito Vergara! ¡Ahí! ¡Vámonos a velar! ¡Vámonos a velar! ¡Dicen! ¡Échale Ville! ¡Isla China! ¡Allá en la barra! ¡Zuá! ¡Dicen! ¡Así la baila! ¡Así la goza! ¡Don Cibé! ¡Muy sabroso! ¡Muy sabroso! ¡Dicen! ¡Allá en el sabor! ¡Dipo Cibé! ¡Ajá! ¡Ricos los amores! ¡Ricos los amores! ¡Ricos los amores! ¡Ahí! ¡Ricos al récord! ¡Ricos al récord! ¡Qué, qué, qué, qué! Vaya que sabor Publicidad es enigma Hasta Los Ángeles, California Para Pedrito, el inquieto Vázquez Carlos en vivo A Chingás Marcos en vivo Y él lo anda amortizando diferente, mi licenciado Marcos en vivo Marcos en vivo Para mi compadre el inquieto Cien por ciento Puro Hierba Life Puro Hierba Life Ya lo está chingando el Revely Suave Ahí Dimos suave Sabroso Muy sabroso Muy sabroso Ahí Que suave Ese Miki Voy, voy, voy Puro Miki Puro Miki Me compadre el inquieto Hasta que nos dejaron salir Sonido conces Dice 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 Mujeres zoteras Mujeres zoteras Con la mano arriba